Bien, también vamos a estar teniendo mejoras en el módulo de LPR, también que algo les fui adelantando, pero antes de eso también les voy a comentar que vamos a permitir el uso ahora de zonas de LPR. Varios dirán a qué se refiere con zonas de LPR justamente a la posibilidad de estar gestionando entradas y salidas de distintos lugares. Imagínense un parking, por ejemplo, es un estacionamiento en donde podemos tener un control directamente de las cámaras de entrada, las cámaras de salida, estar teniendo un control automatizado de la cantidad de vehículos que tengo adentro, de si un vehículo ingresó pero no salió. O sea, generar alertas si, por ejemplo, pasó más de 12 horas y el vehículo no salió o si salió demasiado rápido. O sea, empezar a tener control, por ejemplo, del tiempo de estadía de algún vehículo, todo directamente de forma automatizada, con distintas zonas y subzonas. Por lo cual también es interesante desde el lado en el que podemos tener, por ejemplo, de un solo sitio. Me imagino, por ejemplo, un barrio cerrado que puede tener una lectura de matrículas de todas las personas que entran, pero podrían estar teniendo un control diferenciado, por ejemplo, de los propietarios a las visitas o a los proveedores. En donde tener alertas, por ejemplo, ingresó un proveedor y hace, no sé, un tiempo que ustedes quieran, hace 12 horas, no se retiró todavía. Es realmente raro eso de que un proveedor no se retire en determinado tiempo. Empezar a ver dónde es que está, por qué no se retiró. Y después ir teniendo subzonas, por ejemplo, dentro del mismo barrio cerrado, tener en el estacionamiento del clubhouse o de algún área deportiva o demás, saber los vehículos que ingresan, que salen, también tener control de tiempo. Todo eso, o sea, que es realmente muchísima información que uno va a poder empezar a gestionar a partir del uso de zonas de LPR, así lo vamos a estar llamando. Y al igual que lo que les mencioné anteriormente con video analítico, lo interesante de todo esto es que no va a importar de dónde estamos obteniendo el dato de esa lectura de matrícula. Es decir, que toda esta funcionalidad lo vamos a poder aplicar sea en motores propios, o sea, en el motor propio de Digifort de lectura de matrículas, como así también motores de terceros que tenemos integrados, o como también en el caso de utilizar cámaras con LPR embebido, tenemos la posibilidad, obviamente, nosotros de trabajar con esas cámaras con LPR embebido, de traer el dato y de manejar el dato directamente desde Digifort. O sea, poder estar combinando, como les dije, las zonas, distintos tipos de listas, generar alertas si un vehículo está más de N cantidad de tiempo y pertenece a una lista determinada, o al revés, si no pertenece a esa lista y está un tiempo determinado, digamos, distintas cuestiones que van a permitir generar distintos niveles de alarmas que son muy interesantes para lo que es gestión de vehículos dentro de un sitio o un lugar determinado. Y también, hablando que esto es lo que les adelanté hace unos minutos, vamos a estar teniendo en la versión 7.4 un nuevo motor de LPR, el cual va a incluir análisis vehicular. ¿A qué me refiero con análisis vehicular? Vamos a poder estar tomando clasificación de vehículo, marca, modelo y color. O sea, vamos a estar teniendo esos cuatro datos adicionalmente al dato de la matrícula. Y también les menciono que este nuevo motor de lectura de matrículas también lo hemos probado en ambientes más que adversos y realmente es impresionante el resultado que hemos obtenido. Cámaras con baja iluminación, con ángulos realmente muy malos, matrículas en estado deplorable y realmente es impresionante el nivel de aciertos en la lectura que tiene este nuevo motor que vamos a estar lanzando en la versión 7.4. Y no solamente eso, sino que como les dije, cuando pase un vehículo vamos a poder estar tomando qué tipo de vehículo es. Por ejemplo, como ven acá en pantalla que tomamos la matrícula y nos dice que se trata de un vehículo sedán con matrícula de Argentina. Es un Honda Accord en este caso y es de un color, acá lo tenemos, no se llega a ver tal vez por la pantalla, pero es un color dorado. Entonces después también vamos a poder estar generando alertas por tipo de vehículo, por marca, también realizando búsquedas forenses sobre quiero buscar un vehículo determinado. Si estoy buscando justamente un Honda Accord de color dorado, entonces cargo el tipo de vehículo y ya directamente me va a mostrar todos los vehículos de esas características que pasaron por alguno de los puntos de lectura de matrículas que nosotros podemos tener. Hablando de eso, justamente acá tenemos los filtros que vamos a poder estar aplicando. Adicionalmente que son filtros que nosotros ya teníamos, ahora tenemos la posibilidad de trabajarlos directamente con un motor propio y 100% integrado dentro de Digifort, en donde vamos a tener la detección de color, clasificación, marca y modelo, como les dije. Y vamos a ver una pequeña consulta que tenemos de Federico. Que consulta si Digifort diferencia entre servidor de administración y servidores de grabación y en este caso si tienen 600 cámaras, la gestión de usuarios y de cámaras es centralizada o por servidor. Te comento Federico que en el caso de Digifort no cuenta con servidores diferenciados de lo que es administración y grabación. Si esto es una gran ventaja ya que permite un ahorro en cantidad de servidores, pero si permite una gestión centralizada de todas las funcionalidades del sistema. O sea, el sistema directamente permite tener N cantidad de servidores, o sea, tener una solución distribuida en distintos servidores para tener balanceo de carga, en el caso de sistemas con gran cantidad de cámaras. Y gestionar todos desde una sola PC, o sea, desde un solo sitio poder estar gestionando usuarios, cámaras y demás, como vos estás mencionando, de manera 100% centralizada. O sea, que es realmente muy interesante la manera en la que tiene Digifort de poder estar gestionando sistemas con gran cantidad de cámaras. No nos olvidemos, también les recuerdo o les menciono a quienes no saben que, por ejemplo, Digifort es el BMS más vendido en Latinoamérica, el BMS más vendido en la Argentina y uno de los top 5 a nivel mundial, en donde somos el BMS más utilizado en el país para monitoreo urbano, o sea, para cámaras de ciudades. Tenemos aproximadamente más de 300 ciudades en la Argentina que están utilizando Digifort, ciudades de poca cantidad de cámaras, ciudades tal vez del interior, pueblos pequeños o demás, hasta grandes ciudades con más de 2.000, 3.000, 4.000 cámaras, funcionando todo dentro de una arquitectura de Digifort sin ningún tipo de problema y con administración centralizada, que tenemos esa posibilidad. Juan, tenemos unas preguntas, hay una pregunta de Javier que dice, bueno, justo se la vi cortó y no llegó, no se la renunció a la máquina y no llegó a escuchar bien. Cuando hablábamos de la parte del EPR, me dice, por ejemplo, dice, si puedo poner el soft y tomar las cámaras existentes, dice, que están en el sitio, por ejemplo, en un barrio. Bueno, la única aclaración con eso, Javier, es que, bueno, obviamente la cámara tiene que tener un lente que nos permite estar dentro de los parámetros para una lectura de patentes, digamos, con una cámara en un poste, con un lente de 2.8, lo más probable es que si el auto no está a 2 metros, no lo va a tomar, digamos. Hay una cuestión de lentes, pero no necesitas una cámara que venga con función del EPR embebida dentro de la cámara, eso quizás era un poco lo que explicábamos. No es necesario hacerlo de esa forma, digamos. Podés tener una cámara con un lente de 12 milímetros, que sea solo de video, y sobre esa cámara, sí, tranquilamente podríamos procesar el EPR sin problema, siempre y cuando, obviamente, mantengamos las distancias necesarias. Y otra de las cosas que mencionabas, bueno, el tema de los iluminadores IR para la función nocturna, o, bueno, iluminar con otro tipo de iluminador para que la cámara pueda tomar esa patente. Hay que tener en cuenta también que las chapas patentes de los vehículos, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, son placas que trabajan con un material que es refractante, justamente a propósito para que ante iluminación IR lo que hagan es resaltar el alto contraste de los caracteres y sea más fácil la lectura. Así que eso, bueno, siempre termina siendo, en la mayoría de los casos, como algo que viene muy bien y hasta necesario el tema del IR, pero, bueno, lo que queríamos explicar es eso. ¿Podemos hacer el EPR con cualquier cámara? Sí, porque lo analizamos por video, pero, bueno, hay una cuestión de lentes, y de alto y tamaño de caracteres que reúne la captura que hacemos de la imagen con la patente para poder, para que el motor lo pueda encontrar y analizarlo. Pero, sí, se puede. Pero, bueno, como te decía, según la distancia a la que esté el vehículo, vas a necesitar más o menos lentes para que eso llegue. Hay otra pregunta, Juan, ahí de Gabriel Alejandro Urtega, que pregunta si se puede hacer un upgrade de servicios del EPR, de lo que se tenga, por ejemplo, si tenemos el EPR que viene con la versión 3.7.3. En el caso del EPR, en el caso de querer utilizar el motor nuevo, es un motor distinto, sí, pero las otras funcionalidades, sí, obviamente, se pueden aplicar sobre cualquier motor anterior también disponible. Mismo también la pregunta de Rafael que acaba de realizar, si las analíticas que ya tienen van a poder aprovechar las bondades de la 7.4 y no hace falta el upgrade de las analíticas, o sea, justamente las funciones nuevas del sistema van a estar disponibles sin necesidad de tener un costo adicional. Si los motores nuevos se tienen que adquirir como, justamente como otro tipo de motor a los preexistentes. Después Javier consulta acerca de adaptación con DBRs móviles. Tenemos algo, ahí sí, Javier, te pido si después podés entrar en contacto con Leandro o conmigo como para poder ver un poco más en profundidad y no irnos demasiado de tema con el proyecto que... Y ahora les dejo mi mail, les dejo mi mail sobre el final de la presentación, así lo tienen y podemos seguir. Perfecto. Bien, siguiendo entonces, bueno, también en DigiFort 7.4 vamos a tener un nuevo módulo, sí, vamos a llamarlo que es DigiFort Smart Connect, que es un módulo que va a permitir integrarnos prácticamente con cualquier otro software de terceros, o sea, si antes era fácil estar integrándonos con cualquier otro software, ahora va a ser más fácil aún poder estar integrándonos con, por ejemplo, sistemas de control de acceso, sistemas de alarma, cualquier software de terceros y tener integración bidireccional, lo más interesante, no solamente que la integración sea de un lado hacia el otro, sino poder interactuar con cualquier otro software, que ese otro software nos envíe alertas, nosotros poder estar enviándole eventos a un software de terceros y demás de una manera muy fácil y para cualquier proyecto específico en el que necesiten alguna integración, tal vez con algún control de acceso muy en particular, con algún sistema de alarmas en particular o demás, con DigiFort Smart Connect nos va a permitir realizarlo de una manera rápida y sencilla, o sea, cuestión de que en pocos días podamos tener desarrollada la integración de una manera sencilla, económica y realmente muy eficaz, o sea, que esto va a ser una herramienta muy poderosa para esta nueva versión 7.4. Hablando un poco de integraciones, también obviamente les menciono que DigiFort en cada versión suma cientos de nuevos dispositivos integrados, marcas nuevas, modelos nuevos de las marcas principales y demás, entre los cuales, por ejemplo, también sumamos integración total con todos los intercomunicadores de DAWA disponibles en Big Deeper, estos están siendo muy utilizados, por ejemplo, en los proyectos de parada segura que se están instalando en distintos municipios a lo largo del país, entonces tenemos la posibilidad de estar trabajando con esos proyectos, de hecho, muchos de nuestros clientes están utilizando intercomunicadores de DAWA con DigiFort para los proyectos de parada segura, como así también ampliamos todos los modelos de Signus que tenemos integrados, es realmente muy grande a partir de ahora la lista de dispositivos de Signus que tenemos integrados para una integración total con ambas marcas, en donde vamos a tener audio doble vía, video en vivo, botón de pánico, alertas en tiempo real, entre otras funcionalidades, por ejemplo, como en el caso de los intercomunicadores, en donde vamos a tener todas esas funciones disponibles. También con 7.4 se viene un nuevo cliente móvil, o sea, una nueva app para celulares que de hecho seguramente alguno de ustedes ya habrá actualizado la app que hace aproximadamente uno o dos meses ya se lanzó, tanto en Play Store, o sea, para Android como en App Store para iOS, la actualización, la cual ya permite la recepción de notificaciones push generadas por el sistema, como verán a la izquierda abajo en la pantalla. A partir de ahora en las acciones de eventos vamos a tener la posibilidad de enviar una notificación push a un dispositivo móvil, o sea que cualquier usuario con una aplicación de DigiFort va a poder recibir alertas, o sea, notificaciones push a partir de un evento generado en DigiFort. Les recuerdo que esta aplicación la pueden descargar y utilizar de forma 100% gratuita directamente desde el Play Store o desde el App Store, sea para Android o para iOS sin ningún problema. También les recuerdo las otras aplicaciones que tenemos disponibles que son tres aplicaciones adicionales a la del cliente que es DigiFort Mobile Camera Pro, DigiFort Mobile LPR y DigiFort Live Witness, que van a permitir utilizar el celular como si fueran cámaras del sistema, en el primer caso simplemente como una transmisión de video, en el segundo caso realizando lecturas de matrículas directamente desde el celular y en el tercero como botón de pánico también con transmisión de video, audio doble vía y posición geográfica, todo en una sola aplicación. También les recuerdo que más allá de estas novedades que estuvimos viendo, DigiFort tiene seis módulos adicionales que ustedes van a poder utilizar en todos sus proyectos, que es el módulo de LPR o de lectura de matrículas, módulo de video analítico que estuvimos viendo un poco, también módulo de análisis forense para revisión de varias horas de video en pocos minutos. Tenemos un módulo de reconocimiento facial que también les comento que fue galardonado por tercer año consecutivo como el motor de reconocimiento facial más rápido y más eficaz del mundo. Y esto está certificado por el NIST, que es el Instituto Nacional de Estándares en Tecnologías, dependiente del gobierno de Estados Unidos, que es quien se encarga de testear todos los motores de reconocimiento facial existentes a nivel mundial. Y salimos por tercer año consecutivo como el motor de reconocimiento facial más rápido y más eficaz del mundo. También tenemos un módulo para integración con puntos de venta, cajeros automáticos, sistemas de transacción, sistemas de picking, de gestión de warehouse y demás, en donde podemos integrar toda la información al video de las cámaras de DigiFort. Y por último nuestro módulo de Alarm Monitor en el que podemos monitorear centrales de alarmas convencionales, o sea, cualquier central de las clásicas que uno pone de la clave para activar o desactivar, las podemos monitorear por contact ID. También les comento acerca de nuestra certificación oficial. Para quienes no la conozcan, les comentamos que se pueden certificar y ser partners certificados de DigiFort inscribiéndose directamente, escaneando este QR o después pidiéndonos información, que les podemos pasar el link, toda nuestra certificación oficial se realiza a partir de una universidad oficial en la República Argentina, que es la UCES, en donde somos el único BMS a nivel mundial que tiene una certificación con nivel universitario, con un diploma avalado por el Ministerio de Educación de la Nación de la República Argentina en este caso. Así que si están interesados en capacitarse en DigiFort, pueden capacitarse dentro de la plataforma de la UCES directamente en la página de la UCES. Tienen toda la información, costos, forma de cursada, inscripción, y todo lo pueden hacer de forma 100% automatizada desde el sitio web de la universidad. Dejame agregar, Juan, ahí. Juan, dejame agregar a ti lo personal. Yo hice la certificación de DigiFort. La verdad que para todo el que esté interesado en poder dominar de una forma bastante efectiva todo lo que es la administración, tanto a nivel servidor como a nivel cliente de la plataforma, es muy interesante. No es una certificación difícil. Está muy bien explicada los videos, todo el material es con video explicado y hay, bueno, preguntas y toda una guía de ayuda muy, muy interesante. La verdad que para el que esté interesado en poder desarrollar bien un proyecto y entender toda la potencia que tiene el BMS, es muy, muy interesante. La verdad que pueden inscribirse. inscribirse, no es una certificación muy cara, tiene un montón de beneficios para empresas si quieren mandar a capacitar empleados y demás. La verdad que vale la pena. A mí me sirvió mucho, me ayudó mucho a entender toda la plataforma. Y si pueden aprovecharlo porque tienen proyectos o porque están interesados, va muy, muy bien. Bien, hablando justamente un tema no menor que mencionaste, que es acerca de que no es una certificación costosa, también les comento que durante 2022 hemos decidido mantener el mismo precio de la certificación que tenía en 2021, por lo cual al contrario de cualquier cosa en la Argentina, nosotros no aumentamos los precios. Creo que debe ser lo único que no aumentó su precio en la Argentina en este cambio de año y es la certificación de Digifort, que la pueden hacer con un pago en pesos y que está fijado desde hace más de un año, por lo cual con el nivel de inflación que tenemos en el país queda realmente muy accesible. Les recomiendo ingresar la certificación y agarra que es realmente una gran ventaja tenerla y tener una certificación oficial, obviamente, de una marca de nivel mundial. También les recuerdo que nos pueden seguir en las redes sociales, nos pueden buscar como Digifortlatam, tanto en Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, y también en nuestro canal oficial de YouTube de Digifortlatam, en donde va a estar siendo subido este webinar junto a muchos otros y muchos otros videos explicativos y demás que tenemos nosotros en el canal. Y, por último, también otra de las consultas que suelen tener y es, ¿dónde lo compro? ¿Me gusta? ¿Dónde? Bueno, acá te dejo, lean la palabra para que expliques un poco el departamento de BigDipper. Exactamente, bueno, desde el lado de BigDipper, como ya habrán escuchado, les comentaba Juan y les comentaba también yo, este humilde servidor está certificado en Digifort, tiene los conocimientos, le vamos a dar toda la asistencia que necesiten para sus proyectos, así que, bueno, ahí pueden escribir en proyectos arroba bigdiper.com.ar, vamos a responderles a la brevedad muy rápido y los vamos a asistir durante todo el proceso que dure su proyecto, tanto en la preventa como en la postventa, si llegamos a destino con el proyecto, van a tener tanto el apoyo de BigDipper como marca, como de Digifort como fabricante de la solución. Así que, por ese lado están cubiertos, es otra cosa que yo siempre me gusta remarcar de esto, ya lo dijo Juan Pablo en el principio de la presentación, una vez que ustedes adquieren una licencia de Digifort, montan un servidor, el soporte lo van a tener de por vida, así que quédense tranquilos, no es que dentro de un año van a tener que salir a volver a pagar la solución para volver a tener soporte, no, acá el soporte está, lo da Digifort, atrás está BigDipper, el soporte de primera línea tratamos de hacerlo nosotros y nosotros no podemos cumplir con algo, está Digifort atrás para resolverlo, así que eso creo que es algo a tener en cuenta, el hecho de que la licencia es un compromiso, tanto como para el cliente, como para la marca, como para Digifort y que eso va a quedar a perpetuidad, es muy, muy interesante. Y voy a aprovechar, les voy a dejar en el chat aparte mi dirección de mail, igualmente si me escriben a proyectos los mails me llegan a mí, pero bueno, acá también tienen mi dirección por cualquier cosa, ahí también pueden escribir. Y Juan, no sé si te queda algo más por mostrar. Solamente me pasa una de las preguntas que seguramente todos tienen, ¿cuándo sale la versión 7.4? Vuelvo a repetir, segundo semestre de 2022, si tienen otras preguntas dejamos un tiempito, un espacio, aprovecho igual para agradecer a todos, muchas gracias por haber participado, por haber prestado atención, acá en pantalla también les dejo mis datos de contacto. Les recuerdo, mi nombre es Juan Pablo Moraes, mi mail es jpmoraes arroba digifort.com, me pueden escribir directamente ahí o buscar también en redes sociales, me pueden encontrar en LinkedIn como Juan Pablo Moraes, para estar al tanto también de todas las novedades acerca de Digifort que van saliendo. Sí, hay una pregunta de Juan Franco. Juan, la certificación se hace a través de la plataforma de USES de la Universidad de Ciencias Empresariales, podés entrar ahí, la vas a buscar y si no, escribime un mail y te paso la data de cómo entras y para poder ver el tema costos, cómo se paga y demás. Así que eso es todo a través de la universidad. Así que eso lo manejás directamente desde el campus virtual de la universidad una vez que estás inscrito. Otra cosa muy interesante, una vez que terminás la certificación de que des, sigue siendo con examen. No, Juan, eso no cambió. Exactamente. Una vez que lo terminás, el contenido te sigue quedando, se te sigue quedando el acceso a la plataforma, vas a poder seguir entrando, vas a poder seguir consultando el material, no es que terminó y se cerró. Eso, ya te digo, yo hace casi un año que di la certificación y el contenido sigue estando y lo sigo viendo y lo sigo usando como material de consulta. Así que por ese lado está sin problemas disponible. Gracias. 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 Gracias.